¿Qué ruedas le compro a mi coche, furgoneta, camión o autobús? En este vídeo te vamos a ayudar a que tomes la decisión. Mi nombre es Francisco Paz y soy experto en formación y evaluación de conductores y conductoras en Academia del Transportista. En nuestro canal, AT Academia del Transportista, canal de los elegidos para mover el mundo, encontrarás guías, consejos, tutoriales e información actualizada de todo lo que acontece en el sector del transporte, la logística y la movilidad segura y sostenible. ¡Comenzamos! ¿Qué ruedas compro? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es más fácil de resolver desde mayo pasado, pues Europa ha hecho obligatoria unas nuevas etiquetas para ayudarnos a la hora de elegir nuestros neumáticos. Europa, consciente de que los neumáticos suponen entre un 20 y un 30% del consumo de combustible, obliga al correcto etiquetado y da un paso más en su objetivo de reducir las emisiones contaminantes a la vez de disminuir la contaminación acústica y aumentar la seguridad vial. El objetivo del nuevo reglamento es proporcionar a los conductores más y mejor información a la hora de elegir los neumáticos nuevos para sus vehículos. Las nuevas etiquetas ayudan a visibilizar las características fundamentales de los neumáticos como son seguridad, protección de la salud, la eficiencia económica y medioambiental, proporcionando además información sobre su rendimiento en superficies muy deslizantes como pueden ser la nieve o como puede ser el hielo. Las nuevas etiquetas no solamente incorporan nueva información para el consumidor, sino que además amplía la obligación de marcado de los neumáticos para los vehículos pesados. Esta realidad de incorporar etiquetas neumáticos de camiones y autobuses responde al hecho lógico de que son vehículos que consumen más combustible, recorren más kilómetros anualmente y por tanto el potencial de reducción del consumo de combustible y emisiones de gases de efecto invernadero es mucho mayor. Otra novedad es que los neumáticos recauchutados también van a disponer de etiquetas ya que constituyen una parte importante del mercado de los neumáticos para vehículos pesados. El recachutado de los neumáticos prolonga su vida útil y además contribuye a los objetivos de la economía circular como la reducción de residuos. La aplicación de los requisitos en materia de etiquetado a dichos neumáticos va a suponer también un importante ahorro de energía. Recuerda, los neumáticos son nuestro único punto de unión con la calzada. De nada sirve de que yo mueva el volante o que frene o acelere si todas estas cosas no se trasladan al asfalto con la calidad y precisión correspondiente. Un neumático más en el estado influye en la maniolabilidad del vehículo pero también en su adherencia, en el confort, la eficiencia energética y además el consumo de combustible pero sobre todo en la seguridad vial. Además, si el neumático no está en buen estado también va a influir en que los sistemas de ayuda a la conducción como es el ABS y el ESP si el neumático sufre rebote está falseando la información que le llega al cerebro electrónico que regula estos sistemas de ayuda a la conducción y lo hacen ineficaz. Con lo cual, neumáticos fundamental. Buen mantenimiento que tiene que ver con que, oye, con llevar las presiones adecuadas con inspeccionarlos regularmente para detectar posibles signos de deterioro o desgastes irregular o mirar también que el dibujo sea el conveniente y además sustituirlo sin apurar mucho el desgaste. La mejora del etiquetado de los neumáticos nos va a permitir tomar decisiones respetuosas y rentables con el medio ambiente y con nuestro bolsillo basado en criterios objetivos técnicos y científicos a la hora de poder decidirnos cuál es el mejor neumático para nuestro vehículo. Finalmente, conviene recordar que los neumáticos eficientes en términos de consumo de carburante suelen tener también los más rentables ya que el ahorro de carburante compensa que su precio de compra pueda ser uno más elevado. Gracias. Gracias. Gracias.